Te estoy enamorando solo Si no me alejaré, solitario he vivido al fin Si no me quieres, ¿qué puedo hacer? Tonto, no esperes que alguien te quiera Tonto, un pasado te señala Tonto, no sueñes con primaveras Tonto, y ella no te en tus palabras Ay amor, bendito amor, que no llegue jamás Me alejo, me voy, buscando un camino de felicidad Si hasta llora la rosa que te di Pero eso no me importa si es amor Tú no tienes la culpa en mi sufrir Si eso es lo que te dita el corazón Tonto, no esperes que alguien te quiera Tonto, tu pasado te señala Tonto, no sueñes con primaveras Tonto, y ella no te en tus palabras Tonto, Armando Garrido en Tumba Y Octaviaria Hernández en Bucaramanga El tiempo se me va Ni modo, reclaman los años Que el amor no llega Pensé que yo lo había encontrado Dijo que no, por favor no fuera Mi noble amiga me dijiste verdad Si llegara a ella fácil lo ha sido Incomprensible se encuentra tal vez Que era otro mundo distinto al mío Tonto, acaso no te das cuenta Tonto, que vives equivocado Tonto, un pasado te condena Tonto, tienes que seguir luchando Ay por Dios, bendito Dios ¿Qué más quieres cobrar? Si aún te debo señor No me quites la fuerza para comenzar Yo sigo pues mi rumbo errante voy A inventarme otra forma de vivir Tan solo mi canción me llevo yo Lo que me da valor para seguir Tonto, no es para el que alguien te quiera Tonto, que un pasado te señala Tonto, no sueñes con primavera Tonto, que ella no cree tus palabras Carlos Nueva y Julio Mujeres La sociedad